¿Qué es el tema que nos impacta, nos atraviesa y tiene mucho que ver con las miradas más ocultas? Siempre hay dos sectores absolutamente invisibilizados en los reclamos sociales, no por desmedro de las organizaciones que llevan adelante, las reivindicaciones ni mucho menos, sino porque precisamente no tienen nombre, que son los internos de las unidades y los internos de los psiquiátricos. Son detalles que hablan mucho también de la salud de esas reivindicaciones, como cuando se reclama por ejemplo por los QOM, pero no se les pone nombre porque no se les ve la cara. Entonces incurrimos también en utilizar esos mecanismos coloniales en los cuales el otro no existe. En realidad el sufrimiento nos llega a través de una cara y como la cara que se visibiliza siempre es la del poderoso, sufrimos por lo que le pasa al poderoso. Fíjense cómo esos detalles se empiezan a reproducir también en nuestras miradas colectivas. Por eso hoy queríamos hablar de Arte Pidol. Laura, te agradecemos también tu presencia. Vos sos coordinadora de Arte Pidol. Sí, coordinadora de Arte Pidol ya de hace bastantes años, no sé, como siete, digamos, de años que estoy en Arte Pidol. Arte Pidol es un espacio, digamos, grupal que también tiene la carácter, con los años se ha ido abriendo, digamos, también el espacio a que sea un espacio donde la gente que quiera aprender, que quiera estar con otros, que quiera compartir, que quiera transmitir algún saber, algún conocimiento, puede venir, digamos, semanalmente nos juntamos y vamos trabajando desde el arte, la realidad cotidiana, digamos, por la que atraviesan los compañeros, las compañeras, por las situaciones sociales en las que atravesamos, culturales. Y bueno, y ahí también es un espacio de reflexión, de debate, de escucha, de, bueno, también de resistencia, ¿no? Y de armar, de estrategias, bueno, para ver cómo hacemos que esto se visibilice, que se vea, que se pueda, que puedan tener voz, digamos, los compañeros y las compañeras. Y que nosotros encontramos que el Domingo Terciopelo es el espacio más masivo, más comunitario, en donde eso puede darse, digamos, ¿no? Donde la voz ya no, dejan de estar calladas, silenciadas para tomar otras formas, digamos. Les hago una pregunta a los dos, ¿cómo está Neuquén en esos marcos, en lo que tiene que ver con la salud social, como ustedes lo han redefinido? ¿En qué situaciones estamos? ¿Qué números se están manejando? Porque uno ve, obviamente, un nivel de carestía amplio, sectores muy, cada vez más vastos de la población que quedan afuera del alto nivel de consumo que hay. Y imagino también estos efectos colaterales, ¿no? En la salud, el hecho de que los hospitales se caen a pedazos, pero bueno, esto que nos estás contando de los psiquiátricos, del abandono con el que ustedes se encuentran cuando empiezan estas actividades. Sí, nos encontramos con este par dialéctico, ¿no? De la locura que empobrece y la pobreza que enloquece, ¿no? Y es como decís vos, cada vez más gente queda por fuera de la norma, por fuera del sistema, por fuera de los espacios de la cultura, por fuera de poder adquirir cualquier cuestión del mercado. Y esto, obviamente, que va generando frustraciones, va generando enojos, va generando un montón de cuestiones que nos hacen encerrarnos, nos hacen empezar a cortar con las uniones y eso termina por enfermarnos. Nosotros lo que proponemos es, donde unos proponen los tratamientos individuales, proponemos lo grupal, ¿no? Porque creemos que en esa potencia de encontrarnos unos con otros, está la fuerza, está la potencia, ¿no? Y de ahí podemos pensarnos, uno y cada uno de nosotros, a ver, bueno, sí, en realidad no estoy solo, yo que creí que estaba mal, hay otro que está en las mismas condiciones y juntos podemos salir. Solo sabemos que es imposible salir de ese pozo al que nos obligan a meternos, ¿no? Laura, ¿por qué hablas de resistencia? Frente a ustedes, ¿qué hay? Frente a nosotros hay muros, digamos, ¿no? Muros mentales. Están los de concreto, que esos siempre también los denunciamos y son los visibles, son las instituciones. Pero, digo, la resistencia, digamos, o con lo que nos encontramos son el tema de los muros. Y en todo caso es poder derribar, poder romper, digamos, como simbólicamente esos muros mentales. Y que tiene que ver justamente, o sea, nosotros nos encontramos en que la resistencia es la que nos posibilita, digamos, ese empuje, esa energía para seguir, digamos, esto derribando muros mentales. Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que el Rulo dice, digamos, ¿no? De poder ir cada vez generando, digamos, proyectos de vida con otros. Proyectos de vida que son simples, no estamos hablando del proyecto de vida, ¿no? Cuestiones concretas, cotidianas. ¿Qué tienen que ver con esto? Con poder ir accediendo cada vez más a las cosas que les hacen bien a la gente, digamos, ¿no? Está cada vez más golpeada la psiquis en una sociedad como la nuestra. Leía el otro día las estadísticas que está tirando la universidad de la cantidad de cocaína que se empieza a consumir en Neuquén y en el rincón de los sauces, ¿no? Lugares donde hay muchos casinos, ese tema del postnet que lo volvieron a liberar. ¿Cómo refleja, cómo ustedes lo están valorando esas situaciones? Y es preocupante, claro que es preocupante, porque avanzan estos tipos de escape que encuentra la sociedad, ¿no? Algunos refugiándose en sustancias químicas, otros en lugares como los casinos, que tiene que ver con la configuración última como sociedad que hemos tenido, atravesada por el petróleo y dictaminada por el petróleo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con eso, si nos pensamos como comunidad, ¿no? No tenemos nada que ver con ese mundo que se nos quiere hacer creer del cual somos parte. El mercado se regula a partir del petróleo, la salud se regula a partir del petróleo y la verdad que nosotros como comunidad tenemos que empezar a pensar que no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Y a partir de eso empezar a construir el sujeto social que queremos ser y la comunidad que queremos tener para vivir, ¿no? Si no es una locura muy difícil de evitar esta y cada vez va a ser más compleja, más complicada, porque cada vez más gente va a quedar por fuera y los que tienen la posibilidad de acceder se van a refugiar, se van a seguir refugiando en estas vías de escape. Entonces es preocupante. Yo les agradezco mucho el tiempo, el espacio, sé que están con un montón de trabajo porque están a horas de ya celebrar estos 10 años. Cuando salga el programa ya van a tener 10 años y unos días más. Así que la invitación permanente para aquellos que quieran acercarse, ¿cómo pueden hacer? Después, después nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando todos los lunes en la Escuela de Psicología Social. Nos juntamos de 17.30 a 19.30. Ese es el día que tenemos destinado para Arte Pidol y bueno, de ahí van surgiendo las distintas tareas, no sé, de difusión, de volver a hacer otros Domingos Terciopelos, bueno, juntarnos con otra gente. Tenemos próximamente, digamos, también las jornadas simultáneas de Arte y Salud Mental que organizamos desde la red de Salud Mental, digamos, de acá de la región Patagonia, ahora en octubre, que la hacemos también junto con otras compañeras que están trabajando en un ciclo que se llama La Ventana, digamos. Y con todos los usuarios, digamos, de los servicios de Salud Mental de otras ciudades, de otras localidades. Así que, bueno, ahí estamos siempre como trabajando. Es abierto y se puede acercar quien quiera. La idea es no ir como turista, sino ir a participar, a conocer y empezar a ocuparse, ¿no? Dejar la preocupación de lado y empezar a ocuparse, ¿no? Yo les agradezco mucho el tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos rápidamente a un corte y volvemos con más Cartago. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.